La Comisión Europea ha propuesto este lunes que las reglas que limitan el déficit y la deuda pública de los Estados sigan suspendidas durante 2023, pero vuelvan a reactivarse en 2024. Se mantendría así activada la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por el impacto de la invasión rusa de Ucrania hasta que finalice el año que viene y que se activó en marzo de 2020 por la pandemia. Con la mantención de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad, los límites del 3% y del 60% del PIB para el déficit y la deuda, respectivamente, seguirían congelados. La Comisión Europea considera que se cumplen las condiciones para mantener esta salvaguarda en 2023 y desactivarla a partir de 2024, dada la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania y los riesgos que implica para las perspectivas económicas. El objetivo de la decisión es que los gobiernos del bloque mantengan los estímulos económicos que desplegaron desde el inicio de la crisis para reactivar sus economías.